Gracias, presidente. Mire, señoría, ser un niño o una niña sin recursos en España significa que tus padres no puedan calentar tu casa y te tengas que ir pronto a dormir. Significa que no puedes hacer los deberes porque no tienes conexión a Internet. O significa que nunca te has podido ir de vacaciones porque tus padres o tus madres no se lo han podido permitir. Cuando leí su pregunta pensé que por primera vez el Partido Popular empezaba a preocuparse por los problemas reales de la gente de nuestro país. Vengo aquí a comprobar con tristeza, tengo que decírselo con tristeza, que otra vez es una estratagema del Partido Popular para atacar a este Gobierno. Mire, este Gobierno lucha activamente contra la pobreza infantil, consignando más de 6.430 millones de euros para acceso a becas, para escuelas infantiles y para acceso a la vivienda. De esa inversión, casi la mitad va destinada al ingreso mínimo vital. En concreto, vamos a reforzar ya con 100 euros mensuales más al mes para las familias que tienen hijos e hijas entre 0 y 3 años, con 70 euros al mes para las familias que tienen hijos e hijas entre 3 y 6 años y con 50 euros al mes a todo el resto de familias que tienen niños hasta 18 años. Y, señoría, déjeme decirle cómo no se lucha contra la pobreza infantil. No se lucha recortando 100 millones de euros en escuelas infantiles, como hicieron ustedes en 2012 cuando gobernaban. No se lucha recortando 400 millones de euros en servicios sociales, como hicieron ustedes. Tampoco se lucha contra la pobreza infantil haciendo una amnistía fiscal inconstitucional, como hizo el señor Montoro, para regalarle 2.800 millones de euros a sus amigos los defraudadores. Y, como seguro que no se ayuda a los niños y niñas con bajos recursos en España, es metiendo la mano en la caja, como hacen ustedes cada vez que gobiernan. Eso seguro. Así que, señoría, le voy a pedir que se tome en serio este tema. La pobreza infantil es un tema muy delicado. Con ustedes, España alcanzó un récord. Casi uno de cada tres niños estaba en riesgo de pobreza cuando gobernaba el Partido Popular en 2014 bajo la presidencia de M. Rajoy. Tengan ustedes un poco de seriedad, un poco de vergüenza, que una cosa es hacer oposición y otra cosa es oponerse a todo, como hacen ustedes. Yo, desde aquí, de verdad, le tiendo la mano. Estoy convencida de que, juntas, vamos a ser capaces de que ningún niño ni ninguna niña, dependiendo de su código postal, dependiendo de su color de piel o donde haya nacido, o la cuenta bancaria que tengan sus padres o sus madres, tenga que ver determinado por eso su futuro. El país les está esperando, señorías del Partido Popular.